Luego de la aprobación del Código de las Familias, muchos son los aspectos que quedan por transformar. No solo desde las leyes se cambia un país. En las mentes y corazones se encuentran los principales retos para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Fue este el propósito de la conferencia impartida por la profesora titular de la Universidad de La Habana, Patricia Ares, quien en intercambio con los cienfuegueros abordó temáticas tan necesarias como la composición actual de las familias y su evolución en el tiempo. No hay un cambio social que la familia no sea fundamentalmente la protagonista. Por ejemplo, la emigración es una realidad social, tiene raíces sociales, es un fenómeno social de carácter universal, pero quien protagoniza las historias de la emigración son las familias. O sea, yo digo quien pone el dolor o quien pone las alegrías o quien pone realmente la vivencia tiene mucho que ver con las familias. Por lo tanto, las familias cubanas son familias que cambian, que se transforman, que se ajustan, que se amoldan, que bailan la danza con los cambios sociales, cambios sociales que en Cuba han sido muy acelerados. Con más de 45 años de experiencia en el campo de la psicología, la especialista abordó la necesidad de fortalecer valores en los nuevos contextos, a la vez que resaltó los desafíos de conciliar responsabilidades laborales, profesionales, sociales y domésticas. Estos cambios que muestran las familias cubanas ahora fueron uno de los detonantes importantes para hacer una redacción, una revisión del nuevo Código de las Familias, porque evidentemente el Código de las Familias de los años 75 para su etapa fue avanzada, pero evidentemente la familia cambió, la familia se transformó y ya muchas de las realidades familiares no estaban recogidas en el amparo legal del código anterior y evidentemente estamos hablando de familias de estructuras diversas, las familias cubanas no son mamá, papá y nenes, ustedes lo saben, ha habido muchísimos impactos demográficos que han cambiado, sociológicos, que han modificado las estructuras familiares. La realidad indica que en Cuba existen sistemas multifamiliares que necesitan mayor reconocimiento y participación, para de esta forma lograr un mayor crecimiento consciente como sociedad. Alien Armas Enríquez, Notisur.